¿Cómo están? Estamos transmitiendo para la que más suena TV, producciones El Viajero TV, IOS, Mi Medios y no solamente los grandes de la lucha libre están aquí, también los patrocinios hermosas cuéntenme las bellezas, ya vieron, chequen que bonitas, las bellezas están presentes pero cuéntenos quiénes son ustedes. Hola, soy Alejandra Arellano, fundadora y presidenta de Fundación África Angelitos somos una asociación civil sin fines de lucro y pues obviamente estamos apoyando a Antonio Trinidad en este gran evento de 66 años de la revista Vox Lucha para apoyar el deporte el deporte es fundamental con nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos porque es importante el deporte en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación Pues gracias a ustedes por estar aquí hermosa Siempre vamos a fomentar el deporte y pues estamos a sus órdenes Pues muchas gracias, ya vieron también se engalana la lucha libre con estas bellezas, chicas y qué grande labor la de la fundación, muchas felicidades Gracias, gracias hermosa y pues es un placer Nuestra labor social es el deporte, la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología la seguridad social, la alimentación, la vivienda y la educación Nuestro objeto social es muy amplio y pues sí, lo manejamos por proyectos para ayudar a nuestro país, nuestro país necesita mucha ayuda de asociaciones, fundaciones que nos representen Así es, muchas gracias hermosa, manda saludos por favor Gracias, es un placer y saludos a todos los luchadores y felicidades Gracias hermosas, un placer Gracias Gracias Gracias